Este gato pastor se ha vuelto viral. En esta granja, las ovejas no se atreven a jugar al escondite, debido a este gato, quien posee el título de pastor oficial. ¿Cuántas ovejas ha contado el gato pastor? Este gato cantante se ha vuelto viral. Este felino ha ganado notoriedad gracias a contar con una audiencia inigualable, cuyos entusiastas maúllan sus composiciones de manera constante durante sus presentaciones en vivo. Este gato entomólogo se ha vuelto viral. Este felino ha adquirido renombre gracias a su minucioso examen de las mariposas, demostrando un compromiso inquebrantable con la investigación. Las estudia con tanta dedicación que hasta las mariposas le piden consejos. Este gato limpiador se ha vuelto viral. Este felino ha sido contratado para mantener la casa impecable con su técnica única y reconocida, lamer las mesas con minuciosidad y luego pasar un paño para un acabado perfecto. Este gato frutero se ha vuelto viral. Este minino frutal, echándose una siestaza de lujo, confía en que dejes el pago en el mostrador. Se disculpa de antepata por la posibilidad de que encuentres algún pelito en la fruta. Este gato arquitecto se ha vuelto viral. Este felino ha sido designado como arquitecto gracias a su constante atención a los planos tridimensionales, demostrando una destreza excepcional en la interpretación y análisis de conceptos arquitectónicos. Su aguda mirada no se aparta de los detalles, convirtiéndolo en un experto en la visualización espacial y diseño estructural. Este gato escritor se ha vuelto viral. Este felino ostenta fama como un distinguido autor, aunque ciertos entendidos arguyen que sus creaciones pecan de una cierta dosis de monotonía. Este gato biólogo se ha vuelto viral. Este ilustre felino es reconocido por su eminente carrera como biólogo marino. Sin duda, su destreza en el estudio de la vida marina lo convierte en un auténtico explorador de los secretos del océano. Descubre los secretos del océano junto a este apasionado felino. Este gato pianista se ha vuelto viral. Este virtuoso felino está haciendo un recorrido mundial asombrando a audiencias con su interpretación magistral de Hungarian Katsody. ¿Acudirás a su concierto?